Es tan maravilloso poder viajar en tren, mas si hay imprudencia, saldrá todo al revés. Hay gente inconsciente, muy listos para el ser, pues tarde o temprano podremos ser fiel. Un accidente puede ocurrir, casi sin avistar. Este es el destino, la cualidad, nadie lo sabrá. Un accidente puede ocurrir, no te vas a desviar. Recuerda su vencia y mucha atención, cuídate y no vas a soñar.